Cobadú les ofrece campo y provincia. Cobadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a esta ventana que queremos abrir todas las semanas al campo y a la provincia. Y esta semana lo haremos en especial con un sector importantísimo en Zamora, como es el del ovino, porque estamos a escasas horas de que arranque una nueva edición de Ovinova. Para hablar de esta feria monobrográfica del ovino y carne y también de leche está el diputado provincial de Agricultura y Ganadería Ángel Sánchez. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y Carlos Díez, técnico de la Diputación, que también nos hablará de las múltiples cuestiones que tenemos que hablar de un programa que tengo en mis manos y que tiene multitud de actividades. Llega una segunda edición muy esperada, sobre todo por el sector, que quedó muy satisfecho de la primera edición. Sí, la verdad es que el año pasado tuvimos la mala suerte de que con la pandemia no se pudo hacer la feria y había muchísimas ganas. Tanto los expositores estaban pidiendo volver porque la primera edición fue todo un éxito y quedaron encantados. Y a la vista está que los estantes estaban ocupados ya hace meses por las ganas que tenían de venir a Zamora y a la feria de Ovinova, que es un referente a nivel nacional. Estamos hablando de más de 100 expositores, más de 50 ponencias. Son números increíbles para que se realice todo organizado durante tres días, a fin de cuentas. Sí, la verdad es que son tantas actividades que es para entrar en el recinto ferial y no salir en los tres días. Pero está bien, hay que hacer cosas por el Ovino, que como sabemos es el sector más importante de la provincia. A la vista está y se ha visto incluso con la feria de Fromago la importancia que tiene el sector Ovino y hay que potenciarlo y hay que mimarlo y hay que hacer todo lo que se pueda por lanzarlo a nivel nacional e internacional. Se habla del Ovinova, pero no solo estamos hablando de la ganadería, estamos hablando de toda la actividad económica que genera alrededor, porque también si hacemos una relación de los expositores están desde Cobadú, que es un poco el santo y seña en Zamora del sector primario, debo decirlo de alguna forma, pero también hay un montón de empresas que han apostado por la automatización y por la digitalización de muchos procesos en la ganadería que antes eran muy manuales y que también están aquí precisamente en la provincia de Zamora. No sé, a la hora de rellenar los expositores, cómo hacéis ese proceso de selección y si tenéis mucha demanda. Pues la verdad es que sí, ha habido mucha demanda, creo que he dado alguno fuera por la fuerte demanda que ha habido, aunque es monográfica del Ovino, es casi toda profesional, aunque haya actividades para todos los públicos, todos los stands son de gente profesional, como bien dices, para la automatización, digitalización del sector, que es muy importante porque hace unos años eso era impensable, pero hoy día el sector Ovino está muy avanzado, hay todo lo que pidas, lo único que hace falta es dinero, y vienen expositores muy especializados en todo lo que abarca el Ovino, desde el Ordeño, de hacer chitas, bueno, todo. Y hay las ponencias, son unas ponencias muy técnicas para la gente que esté realmente interesada, pues vienen expertos para dar unas conferencias que yo creo que van a ser, pero muy interesantes. Si hubiera que destacar algún tipo de, o alguna de las conferencias o ponencias, ¿cuál sería una que no se podría perder nadie? Bueno, pues yo creo que es difícil concretar una ponencia, porque hay muchas y muy variadas, como dice Ángel, pues quizás hay alguna muy interesante sobre la ganadería extensiva y su relación con el medio ambiente, yo creo que el futuro, en cierta medida, en la provincia de Zamora del medio ambiente y de la conservación de nuestro territorio, pasa por el mantenimiento de esa ganadería extensiva, yo creo que es un tema muy interesante. Y luego, pues un poco en contrapunto con ese aspecto también, o un poco de forma complementaria, otra de las ponencias sobre aspectos de innovación, ¿no? El sector ovino todavía tiene mucho recorrido en cuanto a mejora e implantación de sistemas innovadores, y también, pues yo destacaría ese aspecto en el que se está trabajando de forma muy decidida y que, pues como dice Ángel, es el futuro de la ganadería ovina también, desde luego. Aparte de las ponencias y todas esas, al final no dejan de ser tomas de contacto de todos los implicados, todos los promotores económicos, todo lo que mueve el ovino, al final acaban siendo muchas relaciones profesionales y, por decirlo de alguna forma, también comerciales, pero también hay una parte muy importante y es esos concursos morfológicos nacionales de razas como la ASAF, que, por ejemplo, en el sector lanteo son tan importantes y están tan implantadas en esta provincia. Claro, las razas en este caso, pues las asociaciones que gestionan los libros genealógicos tienen un poco la responsabilidad de hacer anualmente un concurso morfológico nacional y el que esos concursos de algunas razas, como por ejemplo ASAF, que es una de las más importantes a nivel productivo lácteo, pues se celebra en Zamora, es una oportunidad también para poder valorar esos ejemplares en los que se está trabajando desde hace tanto tiempo y de darnos cuenta de que también Zamora es un referente en ese sentido. Tenemos el centro de selección, o Vigen, en el que se está haciendo un trabajo de mejora genética espectacular con además una repercusión muy directa en la producción, porque al final esa mejora va directamente relacionada con un incremento de la productividad de los animales, siempre desde luego respetando el máximo bienestar, la máxima calidad en cuanto al manejo, a la gestión de las explotaciones, pero bueno, pues siempre desde un punto de vista que también es económico, no nos podemos engañar que al final las explotaciones tienen que ser rentables y en ese sentido pues yo creo que esa mejora genética se está consiguiendo y Zamora es un punto de referencia fundamental. Y de hecho Ovinnova es un poco un ejemplo de ello, porque es una feria internacional a la que vienen visitantes de muchísimos países con los que ya se está trabajando desde el centro de selección, enviando ese material genético seleccionado y esa mejora que se está difundiendo a nivel internacional. Ya en una de las visitas que hacíamos hace unos años antes de la pandemia, Ovinnova sí que nos hablaba precisamente de que uno de sus principales mercados, por poner un ejemplo, era Israel, que eran de los que más demandaban esas dosis seminales de alta calidad que tienen allí. País invitado, Uzbekistán. Contadnos un poco cómo hacéis esa selección, porque entiendo que hay muchos que también por las producciones y la importancia que tiene el ovino en esos países, su presencia es casi casi obligada, pero Uzbekistán, por desconocimiento propio, ¿cómo se elige a ese país invitado? Bueno, yo creo que un poco por las relaciones comerciales existentes, precisamente a nivel de desintercambio de material genético, al final existe un vínculo muy fuerte con países de Oriente, con países de Asia, como decías, Israel, precisamente Uzbekistán, se están haciendo muchos trabajos específicos, mejora genética con razas de esos países, precisamente la raza Asaf, que ahora tenemos la asociación de Asaf española aquí, y que además se está trabajando en esa mejora genética, se está exportando precisamente a esos países de origen de la raza. Uzbekistán, por ejemplo, también es un país referente en cuanto al origen de la raza Caracul, que es otra de las razas también emblemáticas desde un punto de vista de producción ganadera en Asia, y se quiere poner un poco en valor la importancia del sector ovino precisamente en esos entornos donde supone prácticamente el recurso fundamental a nivel ganadero, también por las condiciones ambientales, las condiciones de hábitat que hay allí, el manejo, pues el sector ovino es prácticamente la ganadería estrella en esos países y se quiere también poner un poco en valor. Van a venir ejemplares de 20 razas diferentes, ¿cuáles son las que nos van a llamar la atención? Aquí en Zamora estamos muy acostumbrados a la churra, a la castellana sobre todo, a la Asaf, pero siempre va a haber alguna que nos llame la atención, ¿cuál será? Bueno, yo creo que quizás nos van a llamar la atención todas por el nivel de los ejemplares que van a participar, incluso las que estemos más acostumbrados a ver, pues también nos van a llamar la atención, porque quizás son animales que se salen un poco del patrón habitual que podemos encontrarnos en las ganaderías de una forma media, digamos, son animales excelentes todos ellos, y yo creo que de ahí que nos vayan a llamar la atención. Quizás la raza Caracul, por ejemplo, pues por un poco también hacer mención al país invitado, creo que puede ser llamativa. La raza Lacón, que se está introduciendo poco a poco en España y es una raza que genera unos niveles productivos muy interesantes, y bueno, pues tenemos aquí a la Asociación Española de Raza Lacón, también en la provincia de Zamora, pues son razas que al final nos van a llamar la atención, y creo que se está trabajando bien para ir precisamente contribuyendo a aumentar esa rentabilidad de las explotaciones a través de esas razas también. Importancia en la mejora genética, importancia en la introducción a lo mejor de alguna raza que es de otras latitudes, pero que también por las circunstancias del terreno, la provincia de Zamora podría tener también buenas producciones, pero mucha importancia en el desarrollo que están teniendo muchas empresas, sobre todo en la tecnificación, porque no olvidemos que por un lado está la ganadería, pero también a la hora de tecnificar, y desde un principio, porque en Mecatrónica, en FP, están los chicos de Zamora, que están siempre consiguiendo medallas a nivel nacional e internacional, y en ese sentido también Zamora es puntera. Sí, desde luego, yo creo que es lo que comentábamos antes, un poco el futuro de la ganadería pasa un poco por esa innovación y por esa digitalización, hay muchos procesos que en otros sectores quizás más avanzados en cuanto a una mayor especialización, o más años en los que se ha trabajado con ellos, la avicultura intensiva, el porcino, el vacuno de leche, pues quizás van un poco por delante, y en el caso del ovino está ya también implantando esa tecnología a través de eso, como dices, de escuelas de formación profesional, de universidades, de centros de innovación que están trabajando, porque ven que es posible, mediante la implantación de esos sistemas, precisamente generar esa optimización de los recursos e incrementar un poco la rentabilidad de las explotaciones. Y luego también muchos de esos sistemas contribuyen a mejorar el bienestar animal, que al final es otro de los pilares que hay que tener en cuenta desde un punto de vista de manejo, de un punto de vista productivo, porque evidentemente toda la calidad y el volumen de producción también pasa por un manejo adecuado, y cuando los sistemas son eficientes y el manejo se hace de esa manera, en la que tienes un montón de información a partir de datos que se van recogiendo en las explotaciones, a partir de esos sistemas que se implantan, pues desde luego que al final todo va a funcionar mejor, y también es un poco lo que demanda la sociedad actual en cuanto a producción animal, que se implanten esos sistemas y que los animales se encuentren en las mejores condiciones posibles, desde luego. Hay razas, hablamos, que tienen más actitudes cárnicas, más actitudes lecheras, y hay algunas que a lo mejor las producciones no son tan altas, pero tienen un valor muy importante, sobre todo para la ganadería extensiva, que son sobre todo las razas autóctonas, unas razas autóctonas que Ángel, desde siempre habéis apoyado desde la Diputación y siempre habéis tenido referencias, primero la de Huel, ahora en Madridanos, y que siempre han sido un puntal. Está claro que la Diputación apuesta por las razas autóctonas, porque para la ganadería extensiva son las idóneas, y yo primero como ganadero y después como diputado de Agricultura, quiero hacer hincapié y sacar una lanza por la ganadería extensiva, que tiene que estar mucho más apoyada por todas las administraciones, porque la ganadería extensiva se acaba porque no son rentables, no son rentables en el sistema que teníamos hasta ahora. Tiene que haber ayudas directas a esos ganaderos para que se implanten, para que puedan tener una vida digna, puedan pastar nuestros montes, que con el daño que llevamos se habría visto de otra forma el incendio que hemos tenido. Si los montes estuvieran limpios, no solo de ovino, sino de vacuno, de caprino, son los que limpian el monte. Todo el dinero que se dedica a extinción de incendios se dedicara a apoyar la ganadería extensiva y que los ganaderos tengan una vida digna. No pueden estar 24 horas con la ganadería y los 365 días del año. Y encima, desde hace un tiempo para acá, con el problema del lobo, que es un problema terrible. Eso es lo que hay que fomentar. Y veríamos otra actitud, otra manera de actuar en los montes y los incendios serían de otra manera. Y por eso hay que potenciar, porque la ganadería extensiva, como tal, con las razas autóctonas, pues casi solamente son cárnicas. Y solo vendiendo lechazos, pues no serían rentables o terneros. Pero si estuviera fomentado por las administraciones, por eso quiero sacar una lanza, por esos ganaderos que se lanzan a esa aventura tan arriesgada, que ojalá podamos apoyar mucho más para que se implante esa ganadería extensiva muy necesaria en los montes. Precisamente dentro de esa ganadería extensiva, aludía también antes a los ataques de los lobos, hay demostraciones de animales imprescindibles en esos laboreos, como son los careas y como son los mastines españoles. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues una exposición y un concurso de perros de trabajo y de perros de guardia, como son los mastines y los de trabajo, incluso el borde y coli, que son muy buenos para el careo, yo mismo los tengo y son inteligentes como el que más, son muy trabajadores y los vamos a ver en la feria que creo que va a ser muy interesante. Demostraciones, como hemos visto otras veces con los careas, los mastines españoles, ¿hay exposición también? Sí, hay exposición de mastines en la feria. Dejamos ya un poco el apartado que pueda ser un poco más profesional y vamos ya al de los zamoranos que seguro que se van a acercar por la feria porque también todas las ferias ganaderas despiertan mucho la atención entre el público general, aparte de poder ver estas demostraciones con los perros, aparte de poder ver los ejemplares de esas 20 razas que hemos dicho de ovejas, también hay multitud de talleres de elaboración de quesos, de catas, ¿cuáles son a lo mejor los más indicados para el público general? Pues hay catas de queso e incluso cata para probar el cordero a la estaca, el último día me parece, los de la cata de quesos están patrocinados por el Itacil, organizados desde el Itacil y la cata del lechazo a la estaca que yo creo que es muy interesante y al público le va a interesar, le va a gustar muchísimo. ¿Tenéis previsto hacer algún tipo de transporte hasta IFESA? Pues no lo sé. Yo creo que no está previsto porque es una orientación más profesional, es diferente el enfoque a otras ferias que habitualmente se organizan en los que el público es más accesible durante todos los días de la feria, entonces no se ha previsto. ¿Cómo tenéis distribuido? Porque tenéis distribuido la feria por pabellón, es que nos podemos encontrar al llegar a IFESA por hacernos un mapa mental de cuál es la visita que tenemos que hacer. Bueno, pues en la parte exterior se han instalado unas carpas de tamaño bastante grande para alojar a todos los animales que van a estar presentes en la feria, que yo creo que es una de las actividades más llamativas y tanto para los profesionales como para el público en general, pues la presencia de animales siempre es atractivo y creo que merece la pena. Luego el pabellón de cristal en el que hay, pues digamos, empresas más relacionadas con el sector agroalimentario, está también Cobadú, por ejemplo, que mencionábamos antes, ese tipo de empresas y luego también están las zonas de conferencias en la parte superior de IFESA, todas las aulas, digamos, en las que se están celebrando esas conferencias que figuran en el programa. Y luego en la parte interior del pabellón grande, digamos, pues es donde se van a ubicar la mayoría de las empresas que se dedican más a maquinaria, a digitalización, a instalaciones, pues porque el volumen de las exposiciones que traen también es más significativo y se dedica a ese espacio interior a esas empresas. ¿Hay que hacer algún tipo de inscripción previa para asistir a ponencias o alguno de los talleres o aquello es, según yo, que la gente ya está, completará foro? En principio es hasta completar aforos y que es verdad que hay algunas jornadas que son específicas y hay algunos encuentros científicos que tienen el acceso limitado pues porque son directamente para profesionales, pues encuentro de la Sociedad Española de Ovinotecnia, por ejemplo, que es un encuentro monográfico para veterinarios que, bueno, lleva una inscripción previa, pero luego pues hay otras conferencias también que figuran en el programa que, bueno, pues están abiertas y son hasta completar aforo y además yo creo que son muy interesantes. Me está viniendo ahora a la cabeza pues una conferencia sobre queso y salud también de, bueno, pues de una zamorana emblemática representante del CSIC, de Manuela, que, bueno, yo creo que va a ser muy interesante y, bueno, pues ese tipo de actividades están abiertas. Bueno, pues yo creo que ya solo nos queda esperar unas horas, que es lo que queda para que abra las puertas este salmón monográfico de lo vino tan importante y tan interesante por Azamorá y pasarnos por allí. Muchas gracias a los dos por avanzarnos una pequeña parte de lo que podemos ver allí. Tenemos por delante tres días, 26, 27 y 28 de octubre, justo antes del puente, pues nos pasamos por IFEZA y disfrutamos sobre todo de lo que podamos ver allí. Muchas gracias a los dos por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por difundirlo. Y a todos ustedes no se vayan porque seguimos con el campo. Nos vamos a pasar ahora por las tierras de Zamora porque hasta mediados de octubre no había llovido prácticamente nada y la cementera estaba en riesgo. Generaba demasiadas dudas pero parece que las llovias caídas en la última semana al menos han despejado el horizonte para que se puedan hacer los laboreos necesarios. Arranca la sementera con unas condiciones que hace diez días eran impensables para los agricultores con terrenos húmedos que permiten un buen laboreo. Y esto ayuda mucho porque las malas hierbas emergen, reduces cantidad de utilización de fitosanitarios y por otro lado te permite hacer labores profundas en el terreno que de otra manera sin que hubieran caído estos 40 o 50 litros que han caído en algunas zonas pues creo que no se hubieran podido hacer. También han ayudado a reducir costes en cultivos como la remolacha. Esto ha venido muy bien también para ya algunos cultivos implantados como la remolacha que se estaba regando que nunca se había visto a mediados de octubre tener que regar la remolacha pues con los calores que había pues había que seguir regándola y con estas aguas y este cambio de clima pues ya se ahorran costes de producción. Una sementera en la que ya se puede hablar de cultivos estrella en Castilla y León un podio que encabezan de nuevo los cereales. Yo pienso que aparte de la colza que afortunadamente por estas lluvias nos va a conseguir que haya buenas nascencias pues seguirá siendo el cereal el cultivo los cereales los cultivos con máxima implantación en Castilla y León los 2.000 hectáreas si no llegamos pues rondarán por ahí los 1.800.000 hectáreas de cereales. La buena residencia que hacen los cereales la tradición pues el cultivo estrella siempre es el trigo y la cebada pero bueno ya somos una provincia donde se siembra bastante colza en regadíos principalmente pero también en secano cuando acompaña el tiempo y luego yo creo que un cultivo estrella este año va a ser también el girasol. Lluvias que en todo caso tendrán que proseguir en otoño para que campo y embalses tengan una situación idónea. Y ayer 25 bodegas de la denominación de origen toro promocionaban sus caldos en el Westin Palace de Madrid entre profesionales de la hostelería y restauración. Tras crecer un 60% de sus ventas en el sector alimentación esta degustación enmarcada en el 35º aniversario de la denominación buscaba recuperar el posicionamiento de estos caldos en el sector Orica el más castigado por el COVID. En el sector alimentación las ventas han crecido un 60%. Con un crecimiento en los últimos 5 o 6 años bastante aritmético en nuestras ventas hemos pasado ya a rozar los 17 millones de botellas que esperemos este año prácticamente rocemos ese número. Y ahora como siempre antes de finalizar el programa pasamos a repasar los últimos datos de la lonja de Zamora celebrada hoy. sin apenas cambios concluye la lonja de Zamora celebrada hoy en la mesa de Porcino de Cebo se registran pequeños descensos el selecto y el graso bajan hasta 1,713 el kilo el normal desciende hasta 1,701 el kilo de desviaje baja 2 céntimos y se cotiza a 64 el kilo mientras el ibérico pienso hasta 150 kilos y que igual y se paga a 2,42 una semana una semana más no hay cambios en los lechones mantienen precios el lechón gran partida que cotiza 58 euros cabeza y el de recogida de pequeñas partidas que se paga 49 euros unidad los tostones se pagan igual que la semana pasada a 25 euros los de 6 a 8 kilos y a 34 los tostones sin hierro la mesa de ovino esta semana mantiene precios los lechones se cotizan a 5,90 el kilo los de hasta 11,5 kilos a 5,65 los de entre 11,5 kilos a 13 kilos y a 5,45 los de de 13 a 15 kilos no cotizan los corderos y las ovejas tanto las de vida como las emparejadas mantienen invariables sus cotizaciones y la mesa de cereales esta semana no registra cambios la tonelada de trigo se cotiza una vez más a 358 euros el kilo la avena y la cebada se pagan a 340 también el maíz se mantiene a 350 euros tonelada quedan sin cotizar la alfafa y la paja y también se mantienen precios en el girasol y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo para el campo y la provincia volvemos como siempre dentro de 14 días porque el próximo martes recuerden es el día de todos los santos así que nos saltamos de esa edición gracias por acompañarnos y disfruten de estos días Covadú Covadú les ha ofrecido campo y provincia Covadú haciendo nuestro entorno sostenible Gracias por ver el video.